Eso quiero que les quede claro, porque muchos dicen, si es la conductora, ¿por qué no hizo algo? Yo hice de todo, como he hecho durante todos estos años para que ellos siguieran, y como he hecho con un montón de gente, pero yo no voy a contar las cosas que hago por mi equipo, porque me parece que no corresponde. Si lo que están esperando es que yo responda a todas las agresiones que recibí en estos días, o las injurias, no lo voy a hacer. Porque lo mejor de mi vida se llama Martina, y porque nada va a opacar este momento tan especial de mi vida. Lo hablé con el canal, le dije que no estaba de acuerdo, como les decía al comienzo, no especulé con mi salud ni un segundo, pero de verdad que cuando empecé a escuchar todo lo que se decía, me desperté y tuve, desde ataques de pánico, se me ponía la panza muy, 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 muy dura, y empecé a sentir que mi cuerpo no era mi cuerpo. Mi abogada estaba en Nueva York de vacaciones, y mi obstetra también, y nada, me contuvo mi madre, me contuvieron mis amigos, la gente que me quiere, mi marido, pero fueron días muy, muy difíciles. Es muy fácil hablar cuando uno no está acá. Es muy fácil también pedir que uno deje el lugar que tiene. El otro día le agradezco mucho a Ángel Lebrito, a María Sabrel. Ángel dijo algo muy interesante, y es, Viviana no es gato ni mantenida. Yo vivo de mi trabajo. Yo trabajo hace 20 años. He trabajado en radio, en televisión abierta, en cable, he hecho de todo. Me hice sola, me hice de abajo, gracias a que Dios me dio salud, y que tengo un empuje y una actitud que voy por todo. La verdad es que la pasé muy mal, pero no tengo ganas de contestar a las personas que han sido oportunistas y que han hablado. Podría decir un montón de cosas, pero no voy a arruinar ni un poquito esta vuelta. Esta es mi novena temporada en Canal 9. Ha pasado tanta gente por esta mesa. Yo los he querido a todos. Yo entiendo que cuando uno se va a un lugar, cuando uno lo echa porque me han echado de varios lugares, uno se enoja. Pero entiendo que es un canal, que los canales ya no son los de antes, que son empresas, que tienen todo el derecho. Como me echarán a mí el día que sientan que mi cara en la pantalla no suma, o que los resultados no son los que esperan. Y no es agradable, pero es algo que puede pasar, porque ya me ha pasado, y no seguirá pasando a todos. Como les decía, es un momento muy lindo de mi vida. Y yo quiero dar la bienvenida también a las chicas que van a empezar, porque también escuché que les dijeron de todo. Y yo digo, pobres minas, o sea, ¿qué les hicieron? Pero nada, tienen el derecho a ganarse el mango como cualquiera de nosotros. Y yo también pienso en todas las mujeres que están en su casa ahora, así que no son mantenidas. Yo hace 20 años que trabajo, pero desde más chica también empecé a trabajar. Y todo lo que tengo, se lo debo a la gente que me elige todos los días, y gracias a ellos yo puedo tener la vida que tengo. Y trabajo porque tengo una hija, y a ellos también voy a cuidarla, voy a protegerla. Pensé mil cosas, una era venir, renunciar e irme. La otra era no venir más. Y la otra era esta, estar acá y bancármela. Porque lo que opinen de mí no es asunto mío. Cada uno escucha lo que quiere escuchar. El otro día lo veía Adrián por televisión, y Adrián Payares, que le mando un beso enorme y lo felicité por su nuevo trabajo, se enojó mucho con un programa de televisión porque había mucha gente que opinaba boludeces. Y Adrián tuiteó, no estoy mirando, pero me da asco a algunas de las personas, me da asco a algunas de las personas que están opinando sin saber. Yo les voy a contar, el 8 de enero cuando llego de mis vacaciones, o un poco antes, pero recuerdo que el 8 de enero lo llamé a Adrián como a las 8 o 9 de la mañana. Y Adrián me dijo, ¿te sentís bien? Y le dije, no. Yo estaba llorando como una nena, como lloré todas estas dos semanas, inclusive hoy cuando llegué al canal. Y le dije a Adrián, el canal me pide cambios. Yo no estoy de acuerdo, suficientes cambios tengo yo, pero te pido un favor a vos. Camilo estaba de vacaciones. No lo quiero llamar a Camilo para arruinarle las vacaciones, porque me está mandando fotos, estamos todo el tiempo en contacto. Y lo mismo con Luis. Yo tengo mucha más confianza con Adrián, de hecho cuando yo me iba, y pensé que de hecho eso iba a pasar cuando yo me tomara mi licencia por maternidad, que Adrián se quedara en mi lugar. Porque para mí, nada mejor que este programa fuera cuidado por mis tres amigos. Y Adrián me dijo, calmate, cuida tu panza, porque lloras, porque algo va a pasar. Y les voy a decir lo que les dije. Me parece que nos van a echar a la mierda todos. Le dije, por favor, cuando hables con Camilo, si notás que Camilo está bien, decíselo, si no tantealo. Lo mismo con Luis, vengan a mi casa, los invito a comer. Y charlamos, ¿cómo enfrentamos este nuevo desafío que nos presenta la vida? Adrián me dijo, quedate tranquila. Iban a venir creo que un jueves a mi casa, yo tenía teatro, entonces le dije, un miércoles, y yo les dije, o Luis no podía, bueno, cuestión, que yo tenía teatro un día, y le dije, chicos, no quiero que vengan a mi casa solo por media hora, juntémonos mañana a comer o a tomar algo, y lo charlamos. Y nos juntamos en Olsen, en un bar de acá cerca, y ellos tomaron una cerveza y yo, como estoy embarazada, me tomo un aburrido jugo de naranja. Y charlamos un montón sobre nuestros años en el canal, sobre nuestra relación. Y yo les dije lo que les estoy diciendo ahora. No sé cuáles son los cambios que pide el canal. Dijeron que yo pasaba la mañana, que yo pasaba la noche, que yo iba a hacer un programa a la mañana con mujeres. Hace muchos años que quiero hacer un programa a la mañana, pero sería un gran periodístico y ya habrá tiempo para hacerlo. Cuestión que ese día levantamos las copas todos y hasta nos reímos de nuestro destino, que era incierto. Pero yo nunca pensé que terminaba así. La verdad es que no lo pensé. Yo digo esto, esta es mi novena temporada. Si yo cuando volví de mi prohibición en la tele, de mi exilio de la tele, como dijo el otro día Casela, muy divertido, que decía que yo era como Perón en el exilio, estaba en mi casa de verdad encerrada y parecía, no sé, no Perón, pero nada, con guardias en la puerta de mi casa, etc. Y en ese momento yo levanté el teléfono y dije, quiero a Camilo, que hacía mucho que no trabajaba en la tele. Me había pedido trabajo Adrián, que enseguida cuando vino al oficina le dije, sí, quedaste. Y lo mismo con Luis Bremer. ¿Por qué razón, estando a punto de parir en dos o tres meses, yo echaría o haría echar o me haría la boluda sacándome de encima a mis compañeros de siete años? O sea, en una cabeza con sentido común y con inteligencia es imposible. Yo hubiera adorado que los chicos me acompañaran hasta el momento de mi parto. Me hubiera encantado y sé que me van a venir a ver cuando lo tenga. Y nada, yo quiero a ellos de verdad decirles que yo lo lamento profundamente, que se los dije, que se los dije a Adrián, con quien hablé el otro día, que me mandé mensajes con Camilo y que le mandé a Bremer y me hubiera encantado que me conteste y no me contestó. Por eso cuando le preguntaron si había hablado conmigo, él dijo que no. Yo lo llamé, pero él no me respondió. Y eso me duele un montón, pero yo entiendo los enojos porque me ha pasado. Lo que les pido es que ojalá no estén enojados, pero que no se enojen conmigo, porque yo soy una laburante como ustedes. Yo he perdido mi laburo un montón de veces y yo me mantengo, yo vivo de mi laburo. No voy a hablar mal de ellos. Es cierto que en un momento, no sé, Adrián me mandaba mensajes, ¿cómo te sentís? Y yo le digo, estoy enojada con vos, Adrián, porque no salís a decir la verdad. Lo que yo te dije, el día que te lo dije, un mes antes, y el otro día cuando salió con Angelito, él dijo, Viviana me llamó y Viviana nos lo dijo, pero tal vez no lo quisimos ver. Y esa es la única verdad. Yo no estoy en un momento de mi vida ni para pelear, ni para discutir, ni para hacer guerra. Digamos, si me voy a pelear con alguien, me peleo y doy la cara como lo he hecho siempre y afronto la situación. En este caso no tengo nada que ver. Y esto que leí el otro día que me mandaba mi amiga Fabiana, que me acompañó hoy, que es, la gente escucha lo que quiere escuchar. Porque ese día que Payares mandó el tuit, o que Janina salió diciendo lo que había pasado en la reunión. Nada. O mi abogada, Ana, que dijo lo que pasó realmente. La verdad es que no tengo ninguna necesidad de mentir. Imagínense que estoy en el momento más pleno de mi vida, que nunca me imaginé que Dios me iba a regalar una hija, una familia. Yo pensé que nada, que la vida me iba a regalar cosas, que tenía un buen laburo, un buen pasar, que iba a encontrar un hombre que me hiciera feliz. Pero todo junto es como, nada, siento que en parte me lo merezco. ¿Por qué? Porque luché mucho para llegar hasta acá. Pero no para llegar acá a tener un programa, para llegar hasta acá en la vida. Y hoy recuerdo especialmente a una mujer que me marcó mucho, y que murió el año pasado, y que era mi psicóloga Vivian Lowe con... Y estoy llorando, pero de emoción. No estoy llorando porque me sienta mal, porque me siento tan tranquila con mi conciencia. No podría estar diciendo todo esto si fuera mentira. No tengo nada que ocultar. Y Vivian Lowe, yo iba a escribir mi segundo libro, que al final, bueno, nada, lo suspendí porque... porque con la maternidad todo cambió en mi cabeza, y mi prioridad es mi hija. Y... Y escuché, leído en la radio, que me lo mandaron, el prólogo de mi libro. Y pensaba estos días, ¿qué diría ella con esta vuelta a la tele? Y me diría, sos una leona, salí, peleá, porque no tenés nada que ocultar. Tantos años en esta pantalla, que yo siento que este canal es mi casa. Es mi casa. Yo entré acá en el 2003 con... De la mano de Daniela Dad, y tuve que soportar en ese momento guerras mediáticas difíciles. Y pude con eso. Con un dolor enorme que me costó mucho, pero pude. Pero no me quiero enfrentar más a nadie, porque es otro momento de mi vida. Y porque siento que con mi trabajo... Yo respondo. Yo soy la primera que llega y la última que se va. Ahora aprendí a relajarme un poco y a no ser tan insoportable, porque era insoportable. Dejaba todo por el laburo. Por eso digo que yo ya no soy más la productora general. La veo ahí a Evelyn que está escuchando. Cuando Evelyn se sienta en la mesa, que estaban los chicos, yo no sabía que se sentaba Evelyn. El canal la propuso. Y la sentaron. Gracias a Dios, yo la conozco hace mucho tiempo y me llevaba re bien. Pasó lo mismo con la Fauci, que le mando un beso, que me dejó un mensaje maravilloso el otro día. Y así con cada una de las personas. Le mando un beso grande a Alejandro Corol, que me acaba de llamar. Cuando yo me separo de Daniel y deja de ser mi productor, para mí era un shock. Todos me decían, te voy a ir rey.